Eso que es muy importante ya que ellos nunca tienen contacto físico con una planta y pues es bueno que los niños conozcan. No solo es un espacio comercial, sino básicamente hay un espacio instructivo que enriquece el conocimiento de los niños y que además es divertido y aprenden divirtiéndose. Es una oportunidad de los niños para que aprendan aspectos de cómo se obtiene el chocolate y acerca del proceso de elaboración de los distintos chocolates. Disfruten y pues se den el gusto con el chocolate. Aprendo la historia del proceso del chocolate. Que aprendes de una forma divertida los procesos del chocolate y cacao. ¿Les gusta chocolate? Queremos hacerles una invitación para que vengan y conozcan la ruta del cacao, que puedan venir con sus hijos. Creo que es una experiencia bastante bonita y significativa para ellos. Sacar el máximo provecho y potencial de este tipo de espacios que de alguna manera son presentados por y para los niños.